Te abrazo, te toco, te hago una mujer Ya siento mi amor que te voy a tener La noche es dueña de los dos Y te abrazo, te toco, te voy a hacer sentir mujer De nada vale ahora mentir Siento en mi alma un frenesí Abrázame esta noche, amor Abrázame hasta siempre Ahógame en tu calor, amor Amémonos por siempre Abrázame esta noche, amor Abrázame hasta siempre Nos sentimos de atemor, amor Amémonos por siempre Y te entiendo porque siento tu amor por mí Sabes que nunca voy a fingir No tenemos nada que temer Así que abrázame Abrázame, tócame y hazme sentir De nada vale ahora mentir Confía solo siempre en mí Abrázame esta noche, amor Abrázame hasta siempre Abrázame en tu calor, amor Amémonos por siempre Abrázame esta noche, amor Abrázame hasta siempre Los sentidos de atemor, amor Amémonos por siempre Te abrazo Te hago sentir, mujer Abrázame esta noche, amor Amémonos por siempre Los sentidos de atemor, amor Amémonos por siempre Abrázame esta noche, amor Y abrázame hasta siempre Nos sentimos ya de dos